Han llegado dos vuelos de Israel con los colombianos que se quedaron atrapados allí con familiares de los colombo israelíes que estando allá fueron enrolados para la operación militar de su país en la franja de Gaza. A las 12 y 40 del mediodía cuando se apagaron los motores del Boeing 737 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana frente a la terminal del aeropuerto de Catán terminó la aventura de las 110 personas que estaban atrapadas en Israel en medio de la nueva guerra en Oriente Medio. En total han sido repatriados 220 colombianos. De verdad nos conmovimos mucho con este horror. Vimos familias que lo perdieron todo. Vimos familias que tienen a sus papás, ¿cierto? A la cabeza del hogar en frente de batalla. Vimos también personas que perdieron sus familiares. En la madrugada del 13 de octubre otro grupo de pasajeros integrado por 110 turistas aterrizó después de 19 horas de vuelo. Traía personas de la tercera edad, enfermos y personas con necesidades especiales que resultaron a la deriva en Tierra Santa luego de que se cancelaran todas las excursiones a los lugares de peregrinación. Muchísimas gracias por todo, por esa traída aquí a Colombia. Esta familia tuvo que despedirse en Israel de sus seres queridos a quienes dejaron también en medio del conflicto. Mi esposo, mi esposo tiene familia en un asentamiento judío que queda en Cisjordania y pues se siente mucho, se siente mucho el tema orando pues para que sigan con provisiones y estén muy bien. Al mando de la operación de evacuación estuvo la coronel Paula Carrasquilla quien piloteó las aeronaves en el espacio aéreo de Israel. El ATIS, que es una información aeronáutica que está disponible para los pilotos nos anunciaba que esa zona tenía afectación a los equipos de GPS que son sistemas que las aeronaves usan para navegar. Poco antes de emprender el vuelo de regreso hacia el aeropuerto de Lisboa que había servido como puente aéreo la coronel asegura que ella, su tripulación y los pasajeros vieron en acción al impresionante sistema antimisiles de Israel. Estábamos fuera de la aeronave, ya era de noche y hacia el cielo se veían unas luces amarillas como unos rockets se veía y luego pasó otro y explotaban y a los minutos se escuchaba las detonaciones. Al menos 40 colombianos permanecen en Tel Aviv y Jerusalén a la espera de la programación de nuevos vuelos humanitarios que les permitan escapar de la inminente guerra en Oriente Medio y regresar a casa.